de los Estados Unidos mexicanos a develar la placa con lo que se dará por inaugurada la planta extractora de aceite de palma. Gracias. Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a este evento, invitamos a los presentes a permanecer de pie. ¡Viva! 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 Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano ingeniero José Luis Pérez Moret, presidente del grupo Oleomex. Buenas tardes, señor presidente, licenciado Felipe Calderón y Nojosa, señor gobernador químico Andrés Granier Melo, señor secretario de agricultura Francisco Mayorga Castellano, distinguidos miembros del presidium, señores y señoras, sean todos bienvenidos. Señor presidente, agroindustrias de Palenque, Molino, Jalapa, formamos parte del grupo Oleomex, grupo 100% mexicano, integrado por tres empresas y con poco más de 3,500 empleados, participando en la rama de la industria alimenticia, cosmética, financiera y del transporte. Somos fuertes proveedores de la principal industria alimenticia del país, como Bimbo, Sabritas, Nestlé, Unilever, Procter, Colgate, entre otras muchas más, donde cada una de estas empresas integran un gran porcentaje de aceite de palma en sus productos. Señor presidente, el aceite de palma es un gran aceite, contiene la mayor cantidad de antioxidantes naturales y vitamina E, que un aceite puede aportar, convirtiéndolo en un producto de gran valor. Su porción equilibrada de grasa saturada y de grasa insaturada, nos permite fabricar oleínas, aceite líquidos y estiarinas, aceites sólidos, que son aprovechados en la formulación de alimentos saludables, libres de transisómeros, que afectan nuestra salud. El potencial productivo de una plantación de palmas es el más elevado de todas las oleaginosas, cuyo rendimiento es de más de 30 a 40 toneladas por hectárea de fruta fresca, que nos permite generar entre 6 y 8 toneladas por hectárea de aceite, que comparado al rendimiento de la soya, que es apenas de 600 o 900 kilogramos por hectárea. Nos hace ver el gran potencial productivo de este cultivo. Quisiera señalar que actualmente en México, aproximadamente se importa el 90 por ciento del aceite de palma que se consume en el país. En México, existe un inventario aproximado de 65 mil hectáreas sembradas, de las cuales tenemos 30 mil en desarrollo y 35 mil hectáreas en producción, con rendimiento aproximadamente de 10 toneladas por hectárea. Pero existe un estudio del INIFAC que señala que en el país, que el país cuenta con cerca de 900 mil hectáreas con gran potencial para el cultivo de la palma de aceite. Pero no todo es sembrar. Debemos elevar el rendimiento, fijarnos metas más elevadas, trabajar en equipo, productores, industriales, sector financiero, gobierno, tanto federal, por medio de la zagarpa, como del Estado, para pasar de las 10 toneladas por hectárea a las 20 toneladas en un corto y mediano plazo. Y una vez alcanzada esta mesta, buscar llegar a las 25 o 30 toneladas por hectárea. ¿Y cómo se logra esto? Con una buena fertilización y con buenas prácticas agronómicas sustentadas con la ciencia y tecnología. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque en el mundo, la mayoría de los países que cuentan con la palma de aceite, tienen un promedio de 25 a 30 toneladas por hectárea. Estos rendimientos les dan una gran ventaja sobre México, y México ya está inmerso en este mercado global. Y si no, y si no, buscar ser más competitivos, y si no buscamos ser más competitivos, no habrá forma de frenar las importaciones del aceite de palma. secretario Mayorga acaba de regresar de una gira donde pudo constatar los buenos rendimientos e inventarios del sureste asiático que amenaza nuestro mercado. Tenemos que hacer un mejor trabajo, defender nuestro mercado, haciéndolo más competitivo, y a su vez debemos defender nuestros empleos. Es claro que tenemos una obligación de generar más empleos para poder tener una sociedad más justa y más equilibrada. Nada es fácil, pero ya es momento de que lo hagamos. El mundo sigue avanzando y no tenemos que ir hasta el otro lado del mundo. Guatemala lo está haciendo. Señor presidente, tenemos herramientas, tierras extraordinarias, y una estabilidad económica que es la envidia de infinidad de naciones. También tenemos un programa que nos ha catalizado y nos ha fortalecido en el establecimiento y mantenimiento de nuestras plantaciones. Es el programa del trópico húmedo. Y todos hacemos votos para que continúe y siga adelante. Quiero aprovechar y agradecer al gobierno del estado de Tabasco, al señor gobernador Andrés Granier Melo, porque hemos recibido todas las facilidades para instalar y operar nuestra industria y nos ha hecho sentir como en nuestra casa. Agradecemos por el apoyo que nos dio a toda la comunidad palmera del estado para poder realizar un vivero para dos mil setecientas hectáreas, las cuales ya iniciaron su siembra. Quiero aprovechar también para agradecer al ingeniero Gustavo Ponce, Rafael Macías, Salvador Ávila, José Luis Garibay, Juan Carlos Morán, Alberto Hernández, Jesús Moreno, a todo el equipo de trabajo y a todos los productores y proveedores que han hecho posible que establezcamos el haber establecido esta esta bonita empresa. agradezco también a los funcionarios del estado y al secretario Ignacio Lastra y a los miembros de financiera rural y de FIRA, al presidente municipal de Jalapa, Luis Francisco de ella Oropesa, que con el tiempo ya los consideramos como amigos. a Pedro del Castillo, director del programa Trópico Húmedo, junto con su equipo que hemos recorrido grandes distancias y siempre del brazo. A nuestro secretario Francisco Mayorga, que como buen capitán ha llevado la nave a buen puerto. Y a usted, señor presidente, muchas gracias por todo su esfuerzo y dedicación, por hacer frente a tantos retos y problemas, por buscar sin parar el bienestar de todas nuestras familias, que Dios nos lo cuide y sepa que en Jalapa, Tabasco, tiene amigos que lo respetamos y apoyamos. Muchas gracias. Gracias. Para continuar con este evento, invitamos a hacer uso de la palabra al ciudadano licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador del estado de Tabasco, Químico Andrés Granier Melo, señor presidente municipal interino de Jalapa, ingeniero Luis Francisco Dayá Oropesa, señor director general de la empresa Oleomex, ingeniero José Luis Pérez Moret, señores representantes de organizaciones sociales y empresarios que invierten en el sur sureste mexicano, señoras y señores. Me da mucho gusto estar de nuevo en este espléndido lugar, enclavado en la entidad más representativa del trópico húmedo mexicano, que es el estado de Tabasco. Nos congrega un acontecimiento de singular importancia, la inauguración de una planta extractora más del grupo Oleomex, uno de los participantes más activos del programa trópico húmedo. Se trata de un programa en el que empresas como la que hoy se inaugura representan el elemento toral en la integración de las piezas que hacen falta para garantizar mercado, retener los créditos, desarrollar proveedores y propiciar un desarrollo regional bajo esquemas social y ambientalmente responsables. Con el respaldo de empresarios, productores, instituciones de enseñanza e investigación, instituciones financieras, hemos ido avanzando en la consolidación del programa trópico húmedo, cuyos principales elementos son los siguientes. Solo se apoya a cultivos y actividades que tienen potencial agronómico y mercado definido. Los proyectos pasan por un análisis de rentabilidad que incluye el paquete tecnológico requerido para lograr plantaciones competitivas a nivel internacional. Se apoya con subsidio o inversión fiscal el 20 o 30 por ciento del costo productivo de cultivos de lento desarrollo para luego detonar el crédito con las administraciones que vaya requiriendo el proyecto. Las empresas procesadoras primarias, como la que aquí se inaugura, actúan como retenedoras del crédito y garantes del mercado. El gobierno coadyuva con el desarrollo o transferencia de la tecnología, la asistencia técnica y la infraestructura con impacto inmediato en la producción. El programa tiene un marcado enfoque social. De los 854 proyectos apoyados, el 49.8 por ciento son empresas sociales, 9.5 por ciento son empresas privadas dispersoras de crédito, 8.3 por ciento son empresas privadas con inversión directa que buscan lograr su masa crítica de abasto para después incursionar en el desarrollo de proveedores y 32.4 por ciento son proyectos individuales. Señor presidente, nos honra con su presencia un selecto grupo de representantes de organizaciones sociales y empresarios que están invirtiendo en el trópico mexicano, principalmente en palma de aceite, cacao, hule, coco, vainilla, pimienta, nuez de macadamia, jatrofa, stevia y zacate penicetum para uso en celulosa y papel. A todos y cada uno de ellos, nuestro profundo reconocimiento. Con su entusiasta participación, hemos logrado doblar, por ejemplo, la superficie de palma de aceite en sólo tres años. La producción de uno y medio millones de plantitas en viveros privados garantizan no menos de 10 mil hectáreas más en 2013. Estamos por completar la superficie requerida para ser autosuficiente en esta oleaginosa e iniciar la incursión en mercados del exterior. En hule, también se duplicó la superficie, al pasar de 18 mil a 40 mil hectáreas, y en 2013 será posible completar la superficie para alcanzar la autosuficiencia nacional. En cacao, ha sido posible conseguir un pequeño repunte en la producción después de ocho años de caída abrupta por efectos de la moniliasis. Gracias por la confianza, señores productores y empresarios. Gracias también a don Rodrigo Sánchez Mújica, director general de FIRA, y a don Gustavo Merino Juárez de la Financiera Rural, que con sus técnicos y sus equipos actúan como instancias ejecutoras del programa Trópico Húmedo y están en el frente de batalla como ventanilla. Gracias a FIRCO, instancia ejecutora del componente técnico, al INIFAP, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a INAPESCA, a las universidades de Chapingo, del Estado de México, de Chiapas, la Universidad Benito Juárez de Tabasco, así como al Corredor Biológico Mesoamericano, por su apoyo en el soporte técnico y el desarrollo de capacidades. Al IICA, con su representante en México, Gino Bussetti, que ofrece al programa Trópico Húmedo, soporte técnico internacional. Muchas gracias a todos por ayudar a encontrar una opción para las zonas tropicales de México. Muchas gracias, señor gobernador, por sumarse con recursos a este programa. Muchas gracias, señor presidente, por su respaldo y su confianza. Toma la palabra el ciudadano químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco. Muy buenas tardes. De nuevo, saludo con respeto al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Al licenciado Francisco Javier Mayorga, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Al señor ingeniero Ignacio Lastra Marín, secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca de Tabasco. Al ingeniero José Luis Pérez Moret, presidente del grupo Oleomex. Gracias por su anfitrionía, señor ingeniero. Y al ingeniero Francisco de Yauro Pesa, presidente municipal de Jalapa. Quiero destacar la presencia de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, del comandante de la treintava zona militar. Y desde luego, mi saludo y afecto de siempre a los señores productores de palma de aceite, así como los señores empresarios de diferentes puntos del país que nos visitan esta tarde. Señoras y señores, hoy el campo tabasqueño sigue produciendo, avanza en su reconversión productiva y confirma su potencial para el desarrollo de la agroindustria. A pesar de las adversidades, nuestro sector rural se mantiene trabajando y se mantiene produciendo porque nunca se le ha dejado de atender. Basta recordar que el campo tabasqueño, donde afortunadamente de los pocos estados de la República todavía vive en él el 50% de su población de todo el estado de Tabasco. Ha sido este campo seriamente afectado por las cinco inundaciones consecutivas que devastaron nuestro territorio. Los productores lo saben mejor que nadie. Muchas hectáreas de pastizales y cultivos se mantuvieron bajo el agua, algunas hasta por nueve meses. Estamos hablando, amigos, de más de 15 mil millones de pesos en daños y pérdidas de acuerdo a las evaluaciones de la Cepal y de la Cenapred. Sin embargo, la nobleza de esta tierra, el esfuerzo de nuestros productores, los recursos y programas brindados con el apoyo de Zagarpa, los seguros catastróficos agrícolas y pecuarios, el programa de atención a desastres naturales en el sector agropecuario, la confianza de la iniciativa privada y el decidido respaldo de usted, señor presidente, han permitido que el campo de Tabasco salga adelante. Hace seis años, su gobierno y el mío nos propusimos impulsar la reconversión productiva del sector agrícola de Tabasco. El estudio realizado por el Colegio de Postgraduados y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias nos confirma que gracias a nuestro clima y a nuestro suelo tenemos un alto potencial para producir 29 cultivos, entre ellos el de la palma de aceite, con amplia demanda en el mercado para la producción de alimentos, cosméticos y biodiesel, entre otros. Y que en el 47% de nuestros municipios existe una superficie de casi 325 mil hectáreas para desarrollar este producto. Conscientes de los beneficios que esto representa para el campo tabasqueño, quiero decirle, señor presidente, que lanzamos un programa muy intenso para la siembra de palma de aceite. Al inicio de nuestro gobierno se tenía 3 mil 440 hectáreas sembradas. En seis años se lograron establecer 11 mil 885, por lo que ahora aquí en Tabasco contamos con 15 mil hectáreas de palma de aceite. Y con ello ubicamos a Tabasco en el segundo lugar nacional de superficie sembrada de este cultivo. Hoy, a través del programa concurrente, su gobierno apoya a los productores con el 50% para la adquisición de la planta y nuestro gobierno con el 30% para su siembra y mantenimiento. A esto hay que agregar la inversión de los productores en viveros privados con plantas de alto valor genético y a las inversiones de los extractores de palma de aceite como agroipsa aquí en el municipio de Jalapa. Señor presidente, aquí se encuentran esta tarde los productores de palma de aceite que este día reafirman que nuestro sector rural sí es rentable, sí es atractivo para la inversión y sí es sinónimo de productividad y sobre todo de justicia social. También están ellos aquí para reconocerle como su aliado permanente y agradecerle su apoyo a nuestro campo, el campo de Tabasco, donde se invierte para producir y se produce para transformar. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos, muy buen provecho. Químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco, muchas gracias por su hospitalidad, sus palabras. Señor José Luis Pérez Moret, presidente del grupo Oleomex, muchísimas gracias también por su hospitalidad aquí en esta empresa tan importante y por su invitación. diputada Marcela Jesús González, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Magistrado Rodolfo Campos, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ingeniero Luis Francisco de Yauro Pesa, presidente municipal de Jalapa, muchas gracias por su hospitalidad. General Luis Crescento Sandoval González, comandante de la trigésima zona militar. Muy estimadas, muy estimados trabajadores de esta planta, muy distinguidos invitados especiales, muy apreciables productores de palma de aceite de la región, amigas y amigos. Muchísimas gracias por esta hospitalidad. Me da verdaderamente enorme gusto estar nuevamente en Tabasco. ¿En cuántas ocasiones he estado por acá, gobernador? La ocasión trigésima probablemente en la que estoy aquí. Y bueno, fundamentalmente porque en tiempos de la inundación estuvimos muy, muy cerca de esta población, de este querido Estado. Y qué bueno estar aquí para refrendar mi compromiso de trabajar hasta el último día en beneficio del desarrollo de este queridísimo Estado. En especial me alegra estar en este municipio de Jalapa e inaugurar formalmente la planta extractora de aceite de palma Agro-Ipsa. A mí me da muchísimo gusto, porque como relataré más adelante, este es el tipo de cultivos que son rentables y contribuyen a mejorar el medio ambiente. Es exactamente la definición de crecimiento verde, de desarrollo sustentable en el que yo creo. Ciertamente estas planicias tabasqueñas, cubiertas originalmente de una espesa capa vegetal, básicamente selvática, pues durante años, décadas, quizás siglos han sido devastadas o deforestadas, entre otras cosas para el cultivo agrícola y ganadero y la ganadería. Y el ver reconvertidas hectáreas con algún tipo de plantación, si no es el ideal, que sea con la vuelta a la selva algo que estamos promoviendo a través de ProArbo y el Fondo Verde. Es gratificante, desde luego, ver que se cultive de manera muy productiva, muy rentable, muy exitosa, la palma, que a su vez permite recuperar parte de la capa forestal, con todos los beneficios de microclima que eso genera. Y, en particular, porque mientras la palma crece, amigas y amigos, la palma recupera, así como la quema de combustibles, liberan bióxido de carbono y contaminan la atmósfera, producen el efecto invernadero y el cambio climático, las plantas, particularmente las de rápido crecimiento, durante su etapa de crecimiento, al contrario, van capturando el bióxido de carbono. Con lo cual, entramos en un proceso de reequilibrio, hasta cierta medida, en nuestras emisiones. A mí me da muchísimo gusto esto. Y si esto, además, es rentable por las cifras que nos ha dado don José Luis Pérez Moret, a mí me parece que este es un proyecto sumamente exitoso. Estamos en presencia de un proyecto claramente de crecimiento verde. Me da muchísimo gusto. Así que saludo con afecto a los palmicultores de esta región del trópico, quienes trabajan arduamente para contribuir al progreso económico de sus familias, lo cual es legítimo, del Estado de Tabasco y de México. Felicito también a la familia de Pérez Moret, a don José Luis, a su familia, por creer en México, por creer en Tabasco y por invertir en esta maravillosa planta que he tenido la oportunidad de recorrer. No tengo duda de que se convertirá en un ejemplo de productividad, de responsabilidad ambiental y una importante generadora de empleos en Tabasco que tanto los necesita. Así que muchas gracias, don José Luis, por esta invitación. Me alegra mucho el haber tenido la oportunidad de venir a constatar personalmente este tipo de proyectos. Muchas gracias también por esta espléndida comida con la cual nos han ustedes agasajado, esa pierna al horno, la verdad estuvo deliciosa, el tamalito de chipilín, no se diga, bueno, no se diga el peje lagarto, bueno, y en empanada, pues riquísimo. En fin, ha sido muy satisfactorio, amigas y amigos, recorrer estas instalaciones, constatar que se trata de una obra de vanguardia que va a beneficiar principalmente a los productores de Tabasco, sí, porque es un muy buen negocio y qué bueno que lo sea, pero finalmente nos va a beneficiar a todos, en la medida en que los beneficios ambientales de reconvertir hectáreas ganaderas a hectáreas forestales son de beneficio universal, que va mucho más allá de nuestras fronteras. También estos cultivos de palma benefician a ejidatarios, a pequeños propietarios de Campeche, de Chiapas, del sur de Veracruz. Eso es algo muy importante. Aquí se procesa la palma africana de aceite para obtener aceites comestibles y grasas vegetales para consumo humano, pero también para producir lubricantes, combustibles, jabones, detergentes, en fin, biodiesel, entre otros productos. Yo creo que no está el día, quizá aquí mismo, dentro de unos años, se empezará a generar biodiesel del propio aceite que acabamos de ver, se podrá refinar aún más para que salga un combustible que mueva a la planta automotriz de Tabasco. Yo creo que esa será una de las perspectivas que en el futuro se desarrolla en la medida que seamos capaces de generar precisamente mucho mayores factores de energía renovable. Pero por lo pronto, aquí está el aceite de palma. Sé que la construcción de la planta inició probablemente en el año y en el momento que generó más pesadumbre dada la crisis económica internacional, en el 2009 exactamente. Pero aún así, la familia Pérez Moret invirtió y hoy esta inversión está empezando a dar frutos. Me alegra que se estén procesando ya 100 toneladas diarias del coco que produce esta palma, lo cual implica poder producir más o menos 20 toneladas de aceite en términos gruesos, de acuerdo con lo que me han explicado, y que tenga una capacidad de producir hasta 60 toneladas de fruto por hora. Aquí en Tabasco, me alegra escuchar, lo acaba de decir el señor gobernador, que pasaron en estos años que el señor gobernador y un servidor compartimos en la responsabilidad de gobernar de más o menos 3 mil hectáreas a 15 mil hectáreas y que sigue creciendo extraordinariamente. Qué bueno que así sea. También hay que reconocer, amigas y amigos, el mérito de que esta planta fue construida con recursos fundamentalmente privados, es decir, nuevamente empresarias y empresarios mexicanos apostando por México, arriesgando su dinero para un proyecto productivo de amplísimo beneficio social, particularmente para la gente de Jalapa, Tabasco. También el gobierno federal aportó tres y medio millones de pesos, particularmente para instalar un laboratorio de control de calidad y otros 10 millones para una plantación de palma modelo, porque nos interesa precisamente que el modelo de plantación tenga éxito y finalmente se reproduzca masivamente en todas aquellas áreas susceptibles. Ojo, sí pedimos encarecidamente y yo sé, debo suponer y estoy convencido de ello de que el gobierno estará siempre muy, muy pendiente de que por muy alto que sea el rendimiento de palma, eso no implique destruir capa forestal selvática. Eso es muy importante. Perdemos más como humanidad destruyendo selvas y bosques, cualquiera que sea el cultivo agrícola que se genere, que preservando los que no debe ser y en todo caso reconvertir zonas de uso agrícola o ganadero a las plantaciones, sea de aceite de palma o sea también plantaciones forestales que comentábamos en la mesa, termina siendo también muy rentables, pueden tomar mucho más tiempo de maduración. Aquí veo al director de FIRA que en saludo cordialmente y aunque probablemente ya no nos toque, yo sí le encargo encarecidamente al FIRA y a otras instituciones financieras que se diseñen mecanismos bajo los cuales se pueda detonar crédito para el campo a largo plazo para producciones forestales de muy largo plazo, porque van a tener un gran éxito tanto el banco como las producciones. Ciertamente el campo implica riesgos y no es lo mismo prestar para un cultivo que se levantará en cuatro o cinco meses que para un cultivo que se levantará en cuatro o cinco años como la palma o en 20 o 25 años como el cedro y otras maderas preciosas. Sin embargo, son inversiones extraordinariamente rentables. No sólo de escuchar los números que nos han sido proporcionados, invertir en una plantación, por ejemplo, una hectárea puede costar 45 mil pesos en total a lo largo de tres años y cuando la plantación llega a su punto óptimo en parámetros mexicanos, no hablemos de parámetros internacionales, si lo que se señala es que son más o menos 10 mil kilos, 10 toneladas por año, estamos hablando de 110 mil pesos al año. A lo largo de la vida útil de La Palma sobradamente paga cualquier programa de crédito que se pueda aplicar al campo, sobradamente. Y si se aumenta, como ha dicho el señor Pérez Moret, los indicadores de productividad y podemos elevar la productividad a 30 hectáreas, a 30 toneladas por hectárea, que es complejo, pero yo no lo descarto, estamos hablando, señores, que una hectárea de palma estará rindiendo en su etapa madura más o menos 300 mil pesos anuales una hectárea para el productor. Compárenla con cualquier cultivo, el de maíz, por ejemplo. Por muy alta que sea la productividad del maíz, 10 toneladas por hectárea, a 5 mil pesos por muy caro que esté. Estamos hablando de que no hay comparación. de manera tal, amigas y amigos, que este esfuerzo que está realizando el gobierno de Tabasco, el gobierno federal y el sector privado para desarrollar plantaciones de palma para oleaginós, para aceite, es un proyecto que bien vale la pena subrayar como un proyecto exitoso. Y esto, amigas y amigos, se enmarca en un proyecto más ambicioso que inició el gobierno federal que tengo el honor de encabezar. Primero, nos planteamos con el secretario mayor cómo es posible que las zonas que tienen mejores tierras y agua en abundancia, por cierto, anuncio, amigas y amigos, les comparto que esta mañana en Villahermosa firmé el decreto que termina con la veda de agua del río Grijalva, entre otras cosas para uso agrícola. Un decreto que permitirá ahora utilizar las aguas del Grijalva, las albas superficiales, particularmente para la agricultura, la ganadería o la industria precisamente en estas zonas. ¿Y por qué teniendo abundancia de agua y buenas tierras, por qué el grueso de la producción agrícola, por ejemplo, se da en estados del noroeste, donde prevalece, salvo en la zona de los ríos, pero prevalece precisamente pues manchas desérticas. Y lo que decidimos es que había que hacer toda una cruzada, un esfuerzo para acercar las oportunidades de negocio y la productividad a las zonas con mayor potencial. Y ese fue el inicio del programa Trópico Húmedo que encabezamos en mi gobierno. Ya lo ha explicado el secretario Mayorga, se trata de ubicar aquellos cultivos que tienen mercado, que son rentables, no nos se trata ni de regalar el dinero porque finalmente es escaso, ni se trata de financiar aventuras, se trata de ubicarnos en proyectos que son rentables, que tienen mercado y que generarían no sólo un beneficio en las condiciones de vida de los productores, sino también un valor agregado enorme para la economía. y el Trópico Húmedo está afortunadamente dando resultados. Hemos destinado, por ejemplo, en el caso de palma de aceite, como más o menos 300 millones de pesos para impulsar 200 proyectos productivos de cultivo de palma de aceite y eso detonó una inversión de 1.500 millones de pesos. Es decir, se multiplicó por cinco la inversión del gobierno tan sólo en este cultivo. Eso implica también miles de empleos directos o indirectos para la gente del campo en los estados de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo. El programa Trópico Húmedo, pues, amigas y amigos, es una respuesta a las demandas de campesinos y productores de las zonas tropicales del país. Hemos dado viabilidad financiera, que es algo a lo que yo me refería hace rato con el trabajo del FIRA y de financiera rural, de Hacienda también. Hemos dado viabilidad financiera a más de 10 cultivos emblemáticos en regiones tropicales que por su largo periodo de maduración no eran atractivos para el financiamiento de la banca comercial. FIRA, financiera rural, están incursionando poco a poco y bastante acertadamente, le agradezco, director, precisamente en este tema de financiar al campo y financiarlo a largo plazo. Por cierto, amigas y amigos, yo veo una gran oportunidad además para todos ustedes dedicados a los cultivos de largo plazo. Y es lo que yo veo que está ocurriendo en el mundo. Paradójicamente, la gente que está en el campo tiene la tierra, tiene el agua, pero no tiene el dinero para hacer cultivos de largo plazo. Un campesino pobre tiene la tierra, tiene agua, pero no puede esperar 20 años ni cuatro para poder ver el fruto de su vida. Necesita comer y todos los días. Entonces, hay tierra, hay recursos, pero no hay capital. ¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque, por otro lado, en el mundo hay una gran abundancia de capital. ¿A qué me refiero? A los fondos, por ejemplo, de pensiones de todo el mundo, a los fondos mutualistas, a los fondos soberanos. Algo que está ocurriendo en el mundo. Supongan ustedes una empresa aseguradora que hace un contrato de pensiones con muchos de ustedes o con alguien que tiene, digamos, 40 años de edad. esa persona se va a retirar dentro de 25 años a los 65 años. Y el fondo de pensiones con la prima que recibe de esa persona necesita ponerla a producir de tal manera que cuando se retire le dé mucho más recursos de lo que recibió de esa persona. ¿Qué hace una empresa de fondos de seguros o de pensiones o mutualistas, lo que sea? Pues va a buscar inversiones que dentro de 25 años le permitan pagarle a su cliente y además quedarse con una ganancia legítima y que su cliente esté contento y dice yo me pude retirar a gusto con mi pensión que me está pagando esta aseguradora o esta empresa de pensiones o este gobierno, en fin. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa aseguradora o de pensiones? Va a buscar aquellas inversiones que en el año 25 por lo menos le den todo ese dinero que necesita. ¿Dónde va a invertir? Pues la primera reacción sería que invirtiera en el banco o que invirtiera, pues era muy tradicional invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuánto paga el bono del Tesoro de Estados Unidos? ahorita paga cero, la tasa de interés en Estados Unidos está en 0.25 por tres años consecutivos y va a apalar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esa empresa? Busca desesperadamente inversiones que le den alta rentabilidad en el largo plazo. No, la empresa no está buscando su ganancia dentro de seis meses ni dentro de seis años. Estas empresas que tienen mucho dinero en el mundo están buscando una ganancia aunque implique riesgos, pero que se materialice cuando su cliente se retire. Por eso estas empresas están tratándose de ir a proyectos de infraestructura. Una carretera, por ejemplo, con una caseta o con casetas, no se paga el costo de la carretera ni en un año ni en dos ni en diez, pero sí se paga en quince o en veinte. ¿Qué pasa con el dinero que entra a la caseta en el año veintiuno? Ese dinero enterito es utilidad. Por eso estas empresas financieras están invirtiendo en infraestructura y por eso ha tenido tanto éxito en México el Programa Nacional de Infraestructura, porque hemos invitado no sólo a las constructoras sino a las financieras a invertir en México y le han metido con todo. ¿Qué tiene esto que ver con la palma de aceite, amigos? Que los cultivos y las plantaciones forestales son exactamente el tipo de proyectos que buscarían las empresas que tienen mucho dinero en el mundo. ¿Me explico? Un banco, por ejemplo, comercial que se dedica a prestarle a un zapatero, que se dedica a prestarle a un pequeño empresario, que se dedica a colocar tarjetas de crédito, pues a lo mejor anda buscando el rendimiento alto de las tarjetas a los dos meses. Pero las grandes capitales lo que buscan es una inversión que tú plantando hoy, por ejemplo, una hectárea de cedro, en el año 25 le puedas dar la renta equivalente a haber invertido a tasas del 10 o del 12 por ciento durante 20 años, no cero como están pagando los americanos. Esa es la clave de las plantaciones forestales, por eso insisto, el día en que encontremos la ecuación, el click, el match, como dicen los americanos, entre activos y pasivos de largo plazo, un pasivo de largo plazo, ¿cuál es? Todo lo que debe la empresa de pensiones, debe pensiones, adelante. Un activo de largo plazo, ¿cuál es? Lo mismo una carretera de cuota que una plantación de caoba o de cedo. El día que encontremos esa manera de traer esos recursos que buscan rendimiento en el largo plazo, con estos campesinos que buscan financiamiento de largo plazo, porque el señor no va a pagar ni un centavo, no puede pagar hasta que empiece a cortar madera, ese día, amigas y amigos, vamos a revolucionar los niveles de vida y la riqueza en el campo. No me extiendo más. En medio, ¿qué tenemos? El aceite de palma, precisamente. Un cultivo que a la vuelta de tres años o de cuatro, considerando la semilla, ya está empezando a generar ingresos. Ese es verdaderamente un escenario muy positivo para México y para Tabasco. Ustedes tienen un gran potencial y creo que lo están aprovechando. Yo, honestamente, los felicito a todos, felicito a todos los que han participado en este esfuerzo por empezar a aprovechar la fertilidad y las grandes oportunidades del trópico húmedo mexicano, como le llamamos, las tierras de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Quintana Roo, de Campeche, porque ahí está la manera de sacar al sureste mexicano de la pobreza. no está en regalar el dinero, no está en hacer muchas cosas, está en hacer productivo lo productivo, está en darle espacio, oportunidad, asesoría y financiamiento a la gente que lo que quiere es trabajar, lo que quiere es asumir la prosperidad o el progreso como consecuencia del esfuerzo personal. En fin, amigas y amigos, por estas razones yo celebro y agradezco el que se me haya dado la oportunidad de inaugurar esta magnífica planta de Agro Ipsa. Les deseo toda clase de ventura y de éxito no sólo a la empresa de Oleomex, sino a todos, todos los productores de Tabasco vinculados a la palma de aceite y en general a toda tabasqueña, a todo tabasqueño, a toda mexicana o a todo mexicano que cree en el valor del trabajo y del esfuerzo personal como única, única manera de hacer prosperar a una persona, a una empresa, a una familia o a toda una nación. Es la única manera. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos un excelente día. ...hectaria de aceite que comparado al rendimiento de la soya que es apenas de 600 o 900 kilogramos por hectárea nos hace ver el gran potencial productivo de este cultivo. Quisiera señalar que actualmente en México aproximadamente se importa el 90% del aceite de palma que se consume en el país. En México existe un inventario aproximado de 65 mil hectáreas sembradas de las cuales tenemos 30 mil en desarrollo y 35 mil hectáreas en producción con rendimiento aproximadamente de 10 toneladas por hectárea. Pero existe un estudio del INIFAC que señala que en el país que el país cuenta con cerca de 900 mil hectáreas con gran potencial para el cultivo de la palma de aceite. Pero no todo es sembrar debemos elevar el rendimiento fijarnos metas más elevadas trabajar en equipo productores industriales sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano ingeniero José Luis Pérez Moret presidente del grupo Oleomex. Buenas tardes señor presidente licenciado Felipe Calderón Hinojosa señor gobernador químico Andrés Granier Melo señor secretario de agricultura Francisco Mayorga Castellano distinguidos miembros del presidium señores y señoras sean todos bienvenidos. Señor presidente agroindustrias de Palenque Molino Jalapa formamos parte del grupo Oleomex grupo 100% mexicano integrado por 13 empresas y con poco más de 3 mil 500 empleados participando en la rama de la industria alimenticia cosmética financiera y del transporte. A develar la placa con lo que se dará por inaugurada la planta extractora de aceite de palma. para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a este evento invitamos a los presentes permanecer de pie. ¡Gracias! Somos fuertes proveedores de la principal industria alimenticia del país como Bimbo, Sabritas, Nestlé, Unilever, Procter, Colgate, entre otras muchas más, donde cada una de estas empresas integran un gran porcentaje de aceite de palma en sus productos. Señor presidente, el aceite de palma es un gran aceite, contiene la mayor cantidad de antioxidantes naturales y vitamina E que un aceite puede aportar, convirtiéndolo en un producto de gran valor. Su porción equilibrada de grasa saturada y de grasa insaturada nos permite fabricar oleínas, aceite líquidos y estiarinas, aceite sólidos que son aprovechados en la formulación de alimentos saludables libres de transisómeros que afectan nuestra salud. El potencial productivo de una plantación de palmas es el más elevado de todas las oleaginosas cuyo rendimiento es de más de 30 a 40 toneladas por hectárea de fruta fresca que nos permite generar entre 6 y 8 toneladas por hectárea. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!